... Quiero decirte con Alfonso que nosotros no discriminamos de ninguna manera. En todo caso, yo puedo poner, por ejemplo, en mi país, donde existe el Instituto Nacional que está en toda forma de discriminación y que abarcaría a todas las personas que tenemos algún tipo de discapacidad. Voy a poner un ejemplo personal, si me lo permiten. Yo tengo acceso al boleto gratuito para un minuto de la organización sexual y no creo que deba llegarse al extremo de decir que son discapacitadas. Y darle es un privilegio que corresponde a otras necesidades, como acaba de decir Meili, son básicas de los otros países. En mi país se han aprobado leyes que dan privilegio a estos tipos de organizaciones, pero no se aprueban leyes que establezcan que hay que terminar con el hambre y con la gente durmiendo en la calle y con muchísimas, cientos y cientos de familias que carecen del alimento diario y de la salud para el alcance de la mano. Nosotros promovemos esto, promovemos que la familia siga siendo tal, promovemos que nuestros niños puedan acceder a la educación que sus padres quieren darle y que no se les invoca, déjense con las públicas, una educación que no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos creído siempre, hemos concebido y queremos como nación. ¡Gracias!